¡Suscríbete al canal! Voy a iniciar la siguiente fase de nuestro manual Y no en los experimentos siguientes Ya que esto corresponde al teñido La razón es que en estos tres experimentos que vienen Ya no realizamos ningún cambio de color De la sustancia con la que vamos a trabajar Más bien veremos los efectos que tendrá el calor Producido por el fuego sobre la sustancia que vamos a trabajar Por eso decidí incluir los últimos tres experimentos De la sección de teñido en esta sección Para poder realizar este experimento Primero necesitamos entender tres conceptos Que se llaman estados de agregación Estos estados Como su nombre lo indica Se refiere A los estados en los que se encuentran cada uno de los elementos existentes En todo el universo Más específicamente vamos a estudiar En esta ocasión el agua Ya que en esta se pueden ver todos los estados existentes Se dice que existen Seis estados de agregación Sin embargo Solo hablaremos de tres de ellos Ya que los otros tres Se obtienen de una manera más compleja Y no los vamos a ver en este experimento Los estados más comunes son O más fáciles de aprender Son sólido Líquido Y gaseoso Los otros estados Se llaman plasma Condensación de Einstein Boss Einstein Y condensación de Fermat Estos son un poco más complejos Así que no los explicaré Cada uno de estos tiene Sus características que los definen A nivel físico Es decir que podemos nosotros verlo a simple vista El sólido Se define Como un cuerpo Que tiene una forma definida Que por mucha fuerza que le apliquen No se alterará Tan fácilmente Se debe aplicar grandes fuerzas Para poder alterar Su forma Por ejemplo Todos estos elementos Vemos como los tocamos Y no se altera su forma Eso es porque son sólidos El estado líquido Su característica principal Es que adopta la forma del recipiente Que lo contiene Ustedes lo han visto Si una misma cantidad Si una misma cantidad de agua La agregan En un recipiente alargado El líquido Va a tomar la forma De ese recipiente alargado Y ahora Y ahora Si este mismo Esta misma sustancia La transportan A otro contenedor Por decir uno Que sea ancho Ahora el agua Se verá ancha Se oye mal decir Eso del agua Se verá ancha Pero es una forma de decir Que adopta la forma Del recipiente en el que esté Y el último estado Es el gaseoso La característica física De este Es que El gas que Está encerrado en un recipiente Adopta Toda La forma De este recipiente No importa La cantidad Del gas que sea Y si lo dejamos A la intemperie Este gas Se dispersa ¿Cuál es la diferencia Entre el líquido Y el gas? Que luego pueden llegar A confundirse Es que el líquido Adopta la forma Del recipiente Que lo contiene Dependiendo del volumen Que esté ocupando Por ejemplo Si agregamos Poca agua El líquido Podría llegar Hasta Este nivel Si agregamos Más agua El nivel de esta Va a incrementarse En cambio En el gaseoso No importa La cantidad De gas Que esté Dentro del recipiente Si es poco O mucho Va a cubrir Todo el recipiente Esa es la diferencia En este experimento Lo que vamos a hacer Es ver Cada uno De estos Tres estados Y la transformación De cada uno De ellos Para eso Los materiales Que necesitamos Son Vaso de precipitados Un encendedor Hielos Nuestro tripié Con nuestra lámina Y el mechero Digo perdón Lámpara de alcohol Lo primero Lo primero que hacemos Es prender Nuestra La pared de alcohol Y una vez Que hemos hecho Esto Abrimos las Patas De nuestro tripié Y lo colocamos Encima Enseguida Nuestra lámina La colocamos Encima del fuego Ahora Colocamos Nuestro Vaso de precipitados Con mucho cuidado No se vuelve a caer De enseguida Colocamos El primer estado De agregación Del agua Que van a ser Los hielos Vamos a realizar Un acercamiento Para que puedan ver Como se encuentran Los hielos Ahora Lo que va a empezar A suceder Es que el fuego Va a empezar A calentar El estado Sólido Del agua Y este Va a convertirse En estado Líquido Que es El agua Que bebemos Todos los días Cada uno de estos Estados De agregación Tiene una transformación Al siguiente estado Eso lo veremos Enseguida A nivel químico Para esto Debemos de recordar Que el agua Se compone De dos moléculas De una molécula Que contiene Dos átomos De hidrógeno Y uno de oxígeno Entonces A nivel químico El sólido Se caracteriza Porque todas Sus moléculas Están unidas Fuertemente Por eso No se puede deformar A nivel líquido Las moléculas Están un poco Dispersas Por eso Es que Es que Es más Más Adaptable Este tipo De sustancias Y a nivel Gaseoso Las moléculas Están dispersas Unas de las Otras Es por eso Que al colocarlo En el ambiente Esas moléculas Se dispersan Por todas Partes Como podemos ver Después de un tiempo El hielo Que teníamos Ya se convirtió En agua A ese cambio De sólido A líquido Se le conoce Como fusión Cada una De las Sustancias Que existen Al menos En este planeta Tienen un punto De fusión Muy distinto Entre sí De una sustancia A otra Que es el punto De fusión Es la temperatura A la que Un sólido Se convierte En un líquido Para el agua En este caso Que es la sustancia Con la que Estamos trabajando Su punto De fusión Es a los Cero grados Centígrados En otras Palabras Si tocáramos El agua En el instante En el que El hielo Se está Convirtiendo En líquido La temperatura De esta Sería De cero Grado Centígrados Una vez Que tenemos Nuestro líquido Si lo acercamos Observamos Ahora Que ha tomado La forma De nuestro Recipiente Que lo contiene Por si no lo ven El líquido Llega hasta acá Cubre todo esto Después de haber Arrebasado Nuestro punto De fusión El fuego Lo que va a hacer Es que va A empezar A calentar El líquido Y posteriormente Va a transformarlo A estado Gaseoso A la fase De estado Líquido A estado Gaseoso Se le conoce Como Ebullición Y el punto De ebullición Que requiere El agua En este caso Para convertirse En estado Líquido A estado Gaseoso De estos Dos estados Es de Cien grados Centígrados Podemos Observar Que nuestra Agua Está empezando A hervir Está empezando A liberar Burbujas Eso quiere Decir Que ya Está empezando A alcanzar Su punto De ebullición Para empezar A convertirse En gas Las burbujas Están aumentando Cada vez Más Y observamos Como Nuestro vaso De precipitados Empieza A verse Con una Pequeña Capa Delgada Alrededor Eso es Porque Poco a poco Está Desprendiendo Vapor No sé Si en el video Alcancen a ver El momento En el que Empiece A convertirse En estado Líquido A estado Vapor A estado Gaseoso No todas Las sustancias Presentan Los tres Estados De agregación Básicos Incluso Hay estados Que Hay elementos En los que Se encuentra En un solo Estado Por ejemplo Por ejemplo Una de las Características De los Metales Es que Todos Todos Se encuentran En estado Sólido Sin embargo Hay uno Que no se En ese Estado Que es El Mercurio Entonces 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 Ellos Imaginarán Como se Verá Un metal En estado Líquido Vemos Que continúa Hirviendo Y sigue Liberando Burbuja Observamos Observamos Que Nuestro Vaso De precipitados Empieza a verse Empañado Por lo mismo De que Ya empieza A liberarse El vapor Ahora Si por ejemplo Colocan Un recipiente Encima Vamos a Colocar Uno más Ligero Una hoja De papel Incluso Después De un Tiempo Vamos A ver Como En la Hoja Se observa Que Ya Esta Saliendo El vapor Podemos Ofrecer Un acercamiento Para que Puedan Ver De una Mejor Manera Ponemos Nuestra Hoja De papel Y En esta Parte Empieza A verse Como Sale El vapor Empieza A verse La sombra Del gas Que Esta Liberándose Ahora Si no Pueden Ver Volteamos La hoja Para que Puedan Ver En esta Zona La Sombra Del vapor Ya Ya que Es Un poco Difícil Que Logre Verse Incluso Podemos Ver Como Por el calor La hoja Empieza A Arrugarse Como Podemos Saber De otra Manera Perdón Que el estado Líquido Esta pasando De estado Gaseoso Porque Como dijimos Anteriormente En el estado Gaseoso Al momento De abrir El recipiente Que lo contiene Este va a empezar A esparcirse Por todo El ambiente Entonces Si colocamos Una determinada Cantidad De agua Después De un tiempo Que está Convirtiéndose En vapor Y al dejarlo Destapado La cantidad De líquido Va a irse Reduciendo Por lo mismo De que El líquido Que está Transformándose En vapor Se está Dispersando Por todo El ambiente Cuando no puedan Verlo El vapor A simple vista Pueden colocar Una hoja Blanca Y al fin De cuentas Aunque El gas Es muy difícil Tocarlo Es un cuerpo Que al estar En contacto Con una fuente De luz Producirá Una sombra Es por eso Que se ve La sombra Aquí en la hoja Que nos indica Que efectivamente El vapor Se encuentra Ahí Con esto Concluimos El experimento Acerca De los Tres estados De agregación De la materia Observamos Como Con una sola Sustancia La pasamos De sólido Al líquido Y luego Al estado Gaseoso No olviden Suscribirse Y los esperamos Para el siguiente Experimento De la